bueno pues estamos aquí de nuevo otra vez más para hacer otro review más para mira lo que tengo en esta ocasión vamos a hacer el review primer inicio primer encendido perdón primer encendido del teléfono modelo de de dinamarca 988 repito de de dedo 988 repito de 988 vale como veis es un review nocturno vale no tenemos mucha luz pero bueno es suficiente para lo que nosotros lo queremos bueno vamos a pasar a encender el teléfono vamos a poner a pasar para ponerlo en marcha le damos aquí y como veréis pues aquí tenemos lo que se dice el telefonito la pantalla de inicio esto sería lo que lo primero que encontraríamos vale yo tengo aquí un lapicito pero recordar que el teléfono viene con su lápiz aquí vale bien es un teléfono con tdt de televisión digital terrestre y no sé si lleva analógica ahora lo veremos vale ahí adentro lo vamos a ver no sé si esta luz de aquí que tengo aquí me va a molestar puede ser que me moleste lo primero que vamos a hacer es desbloquear el menú se bloquea así desbloquea o sea así vale y esto es lo primero que tendríamos dentro como veis está en en inglés y lo primero que tendríamos que hacer es irnos a settings bien en settings o bien directamente pasamos perdón bueno aquí pone que están en italiano bien se pone en italiano por lo visto lo primero que tendríamos que hacer es buscar un icono de estos que tenemos aquí que sea como un micrófono este veis que es un micrófono pues le pinchamos ahí le pulsamos y aquí buscamos el idioma español y lo ponemos en español le damos al ok y ya está hecho como dice el teléfono vale ya lo tenemos en español o por lo menos debería estar en español aunque sí que está en español vale bien aquí arriba como veis tenemos la barra de notificaciones por así decirlo no es como el android que le das para abajo y salen cosas no aquí lo que tenemos es la cobertura de asin 1 si tuviéramos las dos tarjetas sería sin 2 yo no obstante no tengo ninguna sin metida lo que pasa es que el teléfono pues está curioso bueno lo que estaba diciendo el teléfono lo que pasa es que tiene cobertura para hacer una llamada de emergencia vale esa es la cobertura para hacer una llamada de emergencia sin tarjeta sim aquí sería pues las distintas cositas vale veríamos la música que está activada el bloqueo o algo está desbloqueado la hora veis la hora la batería que tiene estas serían las tres paginitas para allá para acá para allá lo veis y perdón le da hoy le doy algunas veces es muy sensible bueno vamos a ver las paginitas tiene tres a medida que le vayamos añadiendo cosas aunque se le pueden añadir pocas al java vale se le pueden añadir juegos pero aquí no se metería en el menú de java vamos a ver también tenemos aquí los tres iconitos no sea los cuatro iconitos aquí abajo que estos serían siempre los fijos como os fijáis nunca varía este sería el de llamada sería el menú de llamada vamos a entrar al menú de llamada lo veis sería para hacer la llamada o bien ver los contactos que tenemos en la agenda aquí tendríamos la agenda lo que pasa claro está vacía búsqueda rápida busco contacto añadir contacto de ley a todos grupos de llamada podemos hacer grupos también y buscar por grupo vales vamos por atrás vale vamos aquí este teclado aquí sería para volver a esta pantalla vale le damos aquí tantas veces y entramos por ejemplo en calculadora y volvemos aquí con el de centro y volvemos a todo esto vale bien vamos a quitarle el lapicito voy a desmontar mi lapicito este no viene con el teléfono ya digo que el que viene tiene uno ya integrado tiene también una antenita esto serviría para para la televisión esta antena la lleva aquí lo veis aquí aquí lleva la antena se tira para afuera y esta sería la antena vale está la antena para la televisión para la radio creo que no vale no lo recuerdo la cosa es que voy a continuar pero previamente voy a hacer una cosita antes que nada y voy a irme chacho voy a irme tengo que darle aquí aquí se le da aquí poner la barra pero como no tiene más pues aquí es mejor darle a la barrita lo veis que tenemos la barra aquí la barrita aquí pero bueno yo le voy a dar lo que quiero hacer es configuración de fábrica o configuración de teléfonos y pantalla y en pantalla lo que quiero hacer es que bajarle el brillo de la pantalla uy pero aquí no es ese me lo va a poner chungo eh ah no aquí está esta sería la iluminación de la pantalla venga vamos a bajarle el brillo vale tiene demasiado brillo para hacer el review tiene mucho 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 brillo vale así ya se ve un poquitín mejor estoy intentando burlar a la lámpara que tengo ahí arriba y va a costar un poco de trabajo para hacer esto vamos a bajarle un poco bien ya lo tenemos listo vamos a darle a afectar y santas pascuas ahora sí vamos a empezar el review y vamos a empezar pues enseñando para qué valen todas las aplicaciones que tienen esto aquí vale perdón esto voy a hacer una descripción rápida vale sms bueno pues aquí en sms vamos a poder ver escribir tanto los mensajes que tenemos de sms como de mms vale y correo electrónico vale y demás tipos de mensajes que pudiéramos tener es pues generalizado vale después ya veremos cómo tenemos otro de sms y otro para mms y otro para para los correos vale bien vamos a ver centro de no sale no sale porque el centro de centro de llamadas vale aquí vamos a ver el historial de las llamadas y vamos a poder configurar el menú de las llamadas vale lista negra rellamada adicional bueno llamada automática sonido de fondo mostrar hora de llamada recordatorio de hora finalización rápida vale muchas cositas más dos formas aquí si lo dejamos pasar veis que corre vale veis vale bien vamos a darle para atrás eso es lo que sería esto historial de llamadas o pues son las llamadas realizadas no ves aquí lo tenemos historial de llamadas son las llamadas realizadas las llamadas perdidas y las llamadas recibidas vale bien vamos a ver el calendario pues esto es un calendario aquí podrás poner tin 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 y podrás incluso crear eventos no ves a crear eventos de saltar a fecha ir a vista semanal va todo el cual ver vale ver perdón tengo la garganta un poquitín con mocos como aquel que diría visualización esto pues nos vale para ver las fotos y sobre todo las fotos que tenemos pero como no tenemos ninguna foto pues no podemos ver ninguna vale cámara esto serviría pues para encender la cámara como veis aquí tenemos el lapicito lo veis veis cómo se ve la cámara no esto sería el modo foto sería para echar la foto sería aquí abajo aquí le damos sería para echar la foto y aquí podríamos ir cambiando después si le damos al botón este creo que es este botón si damos aquí podremos acceder al al a la configuración lo veis pin 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 lo veis tiene muchas cositas bien vamos para atrás salimos donde el botón del centro como hemos dicho y lo siguiente que vemos es estante bien en estante podremos leer archivos de texto vale aquí tenemos las opciones podremos hacer podremos darle la configuración de las opciones vamos aquí y lo bajamos lo veis se puede bajar también con el dedo vale pero yo y yo recomiendo lo veis vale atrás atrás y seguimos la inalámbrica esto es para configurar nuestro wifi aquí lo activaríamos aquí le daríamos a buscar redes redes como veis encuentra en tu mente sólo tendríamos que entrar aquí conectarnos nos pediría la contraseña le ponemos la contraseña vamos a ponérsela para que lo veáis voy a ponérsela no me he ido le damos a cómo sería conectar aquí y lo tenéis ya yo la he puesto pero cómo era conectar sería aquí no aquí no era pues entonces como es a en opciones y hecho le damos a opciones y hecho y hasta debería conectarse vale activado ya tenemos el wifi cartón activado y ahí sale la cobertura del wifi vale ya tenemos internet por así decirlo a mis que veis que fácil es directamente lo podríamos haber activado o directamente darle a buscar redes en lugar de activarlo para desactivarlo sería aquí no lo borraríamos lo desactivaríamos vale si yo le doy aquí lo desactivo ya veréis desactivado y para activarlo pues se le da aquí de nuevo como ya la tenemos guardada pues no hay que hacer nada más de momento sale el símbolo de prohibido es que tiene lo del wifi y aquí un simbolito de prohibido por eso es porque de momento no está cogiendo la cobertura se estará conectando vale buscar redes en tu mente conectarse bueno me pide otra vez la contraseña vamos a ver voy a meterse de nuevo y le damos a hecho lo hemos hecho antes y ya lo tenemos activado vale y ahora si sale bien con el sin liconito vamos a tirar para atrás tiramos para atrás lo siguiente sería perfil de usuario supongo yo que será perfil de usuario lo que pone aquí si perfiles de usuario esto sería para la música el sonido vale activar personalizar aquí le podríamos cambiar todo la configuración de tono volumen volumen de teclas bueno se pueden hacer muchas más cosas es todo esto son accesos directos por así decirlo después lo vamos a ver todo en la configuración vale ahí donde voy a explicar yo las cosas un poquitín más explicativas organizador bueno pues esto es pues para ver el calendario las tareas las alarmas el reloj mundial vale aquí lo podremos hacer todo entramos aquí aquí podemos poner alarmas si entramos aquí vemos las tareas que tenemos programadas podemos seguir agregando el calendario lo veis reloj mundial podemos ver el reloj mundial bien más cositas agenda telefónica aquí podremos entrar a la búsqueda rápida de números buscar contacto añadir contacto eliminar todos los contactos podemos ver los grupos de llamada que tenemos vale juegos aquí podremos ver los juegos game center podemos ver también el messenger el java las cosas aplicaciones que tenemos de java la configuración de java y la seguridad predeterminada vale messenger game center java yo en java creo que estarán los juegos no este es el opera mini en inglés vale tiene el opera instalado podremos navegar por el opera o bien por el navegador integrado que tiene el teléfono aunque es un poco malillo ese navegador yo recomendaría meterlos en la página de ópera la oficial de ópera os metéis www.opera.com algo así pero buscarlo en el google poner ópera navegador vale y ya veréis como sale la página oficial de ópera y ahí ya os bajáis la última versión que haya vale bien seguimos se me ha bloqueado esto seguimos lo siguiente sería encargado bueno aquí en encargado vamos a ver la memoria que tenemos la memoria del teléfono y la memoria de tarjeta micro sd que tenemos metida dentro evidentemente lo podremos abrir le podremos dar formatear renombrar y ver los detalles vale igual con la memoria del teléfono de acuerdo aquí os dice 100% y aquí os dice lo que le queda libre vale siempre os lo pondré aquí 50% la tengo ya llena de algunas cositas vale lo siguiente que podríamos ver sería la configuración aquí podríamos configurar todo el teléfono entero ya vamos ya veremos en la configuración en el review ajustes de configuración vale pero ahora estamos con el review primer encendido vale bueno primero encendido y aplicaciones por así decirlo así más o menos por así decirlo vale bien lo siguiente sería multimedia 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 podríamos ver la televisión vale podremos directamente aquí ver la televisión lo veis la cámara poner la cámara visor de imágenes las imágenes que tenemos grabación de vídeo grabar vídeo la videocámara reproductor de vídeo reproducir los vídeos reproductor de audio vale creo que este audio si audio esto sería para escuchar la música no tenemos nada y por tanto no reproduce nada grabadora de sonidos para grabar sonidos radio fm para escuchar la radio fm y presentación esto serían diapositivas que sería lo mismo que ver fotos pero pasarían una por una automáticamente vale de acuerdo seguimos lo siguiente sería calculadora pues lo típico no una calculadora verdad pues ya está eso es lo que es bien tiramos para atrás y nos vamos a efecto de sonido vale aquí podríamos cambiar el efecto de sonido de audio y darle el base en hacer bueno esto es para ecualizar más menos esto es para ecualizar podríamos elegir el ecualizador y dentro del ecualizador coger normal graves ir dándoles no tiene más rock pop vale si tiene varios en ecualizador después tenemos también tenemos espérate leche que no sé si es que lo estoy dando mal no sé si lo he calibrado creo que no está calibrado habría que calibrarlo yo no lo he calibrado quizás ahora veremos el calibrador vale le tiramos para atrás eso es para lo que vale para ecualizar no es para otra cosa vamos a ver lo siguiente sería vamos a pasar de página seguridad aquí esto pues sería por las cosas de seguridad del teléfono bloquear tarjeta sin 1 vale en el caso que tuviéramos la sin 2 pues sería también la sin 2 estaría sin 1 y sin 2 pero como no tenemos ninguna pues siempre deja predeterminada la sin 1 que es la que está utilizando para darnos cobertura para la llamada de emergencia vale marcación fija marcación bloqueada y cambiar contraseña la contraseña pues del teléfono no bien seguimos lo siguiente que tendríamos sería perfiles en perfiles veremos cómo activar la tarjeta sin podremos poner el sin dual abierto o sea que las dos tarjetas estén a la vez operativas sin 1 abierto o sea nada más que la tarjeta sin 1 abierta y la 2 cerrada o sea apagada como si estuviera apagada como si estuviera apagado el teléfono para esa sin 2 la sin 2 solo sin 2 pues lo mismo pero al revés la sin 1 apagada y modo vuelo que serían las dos sin apagadas vale aunque estuvieran dentro bueno pues esto ha sido lo que va a llegar esta primera parte para este review que vamos a llamar primer encendido y a la misma vez aplicaciones por así decirlo vale así que ahora seguimos en la segunda parte para este teléfono de 988 vale volvemos esto es mira lo que tengo chao hasta la segunda parte y y y y y y y y y